Un solo Uruguay, vamos a recibir a uno de sus voceros, Marcelo Nougue, muchísimas gracias por venir. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, empecemos con parte de la visión de Un solo Uruguay, de este documento, que tiene que ver con el presupuesto. Deseamos esta discusión de las sintonías diferentes. ¿Cuáles son esas dos sintonías? ¿Cuál es la de Un solo Uruguay? Cuando uno asiste a la discusión del presupuesto, en general es una discusión entre públicos, entre empleados públicos, el sistema político. Y acá hoy lo que estamos viendo es la discusión de si se va a rebajar un 5% el poder adquisitivo de los salarios públicos durante unos años, con recuperación sobre el final del quinquenio. Y en el sistema privado es otro, porque la preocupación es la pérdida del 100% del salario. Entonces, cuando uno ve los informativos y escucha la radio y la discusión pasa por ese lado, hay todo un sector de la sociedad que queda fuera de la discusión. Porque lo que está viendo es cómo discuten, cómo gastan la plata que uno aporta. Sin importar la gente que va perdiendo el trabajo, las empresas que se van cerrando, por el alto costo del Estado. Yo ahora lo escuchaba... Lo que pasa es que esa es la lógica del presupuesto, ¿no? Se discute sobre los recursos públicos. Sí, pero ¿y de dónde lo vas a juntar? Pero esa es la lógica del funcionamiento del Estado general. Bueno, justamente es la lógica que para nosotros ha sido negativa. Yo ahora lo escuchaba a Miquel Inia, hablando de la cantidad de pérdida de fuentes de trabajo y la explosión social. Del 2014 al 2019 se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Y todos en el sector privado. Entonces nosotros precisamos un presupuesto... Pero usted dice que de 120 legisladores nadie representa a los trabajadores privados. ¿No se siente tan falto? ¿Usted no siente que nadie lo representa? ¿Y alguien está hablando de bajar el costo del Estado? Pero usted votó a alguien, supongo. Como todo el mundo, habré votado a alguien en blanco o anulado. No, no. Pero es indistinto. No, porque si votó a alguien, usted tiene un representante al cual le puede decirle, bueno, mire, yo lo voté, usted es mi representante, este es mi planteo. Nosotros estamos hablando como movimiento. Por eso. Como tal, nunca adherimos a ningún partido ni a ninguna candidatura, por lo tanto hablamos como movimiento de ese lugar. Cuando uno está hablando del presupuesto, en definitiva ya está hablando del costo del Estado. Nosotros desde el 2018 hasta ahora venimos hablando de la necesidad de bajar el costo del Estado. Hoy nadie está hablando de eso. Cuando uno mira la evolución del asco... Es parte del discurso de Isaac Alfie, de la calle Pou, es parte del discurso de este gobierno. Cada funcionario público que pasó por acá dijo que le habían recortado en algo el presupuesto de algo, en un porcentaje. Sí, del 2014 hasta acá hay 100.000 trabajadores privados que le recortaron el 100% menos... Un tema que también está siempre en el presupuesto los impuestos, y no se subieron, por ejemplo, justamente en consideración. Claro, Uruguay tiene de las presiones fiscales más grandes de Latinoamérica. Estamos hablando del 31 y algo por ciento, 32, del producto bruto. Cuando nosotros sacamos del producto bruto lo que se genera en zonas francas que no aporta impuestos, esa presión fiscal aumenta. Hoy lo que te están diciendo es que no vamos a subir la presión fiscal. Ahora, la pérdida de empresas y de empleo que venía antes de la pandemia era, entre otras cosas, producto de la presión fiscal, que está dada por el costo del Estado, producto de las tarifas, producto del combustible, nada de eso hoy se toca. Y sobre el final del quinquenio el planteo inclusive es aumentar el gasto público, con la esperanza de que en realidad el producto bruto aumente si mucho no lo encontramos nosotros, forma de que eso se genere, porque nadie invierte donde no hay ganancia. Y Uruguay hoy es un país donde en general no hay ganancia. Entonces la preocupación es cómo vas a reactivar la economía, cómo vas a generar las fuentes de trabajo y empleo de calidad, y eso es lo que nosotros vemos que nos está muy reflejado en este presupuesto. Entonces, cuando uno habla del costo del Estado es esto, el alto costo del Estado mata a las empresas, mata al trabajo, y no vemos que eso hoy esté... Sobre la mesa. Sobre la mesa y discutido. Lo que está discutiéndose es si hay una rebaja de un determinado sector del Estado para agrandar otro sector del Estado. Pero, entre otras cosas, este presupuesto asegura que las tarifas públicas tienen que cubrir sus costos más un porcentaje extra, que es al menos el promedio de la deuda pública, de los intereses de la deuda pública. Y que UPP todos los años va a fijar las metas. O sea que vamos a seguir utilizando las empresas públicas para recaudar, para tapar el agujero fiscal. ¿Ustedes creen que el compromiso asumido durante la campaña electoral y que ha sido refrendado, incluso cuando se aumentaron las tarifas cuando asumió este gobierno, de que se va a trabajar en la eficiencia de las empresas públicas para que justamente después poder ajustar las tarifas y que no terminen financiando parte del gasto público? ¿Ustedes entienden que eso no se va a cumplir? La eficiencia... A ver, hay una cuestión que para nosotros es positiva en todo esto, que entendemos que se va a hacer más eficiente, que se está apostando a eliminar los gastos superfluos. El problema es que eso no se traduce en ahorro, sino que lo que hace es que se gasta en otra área. Sí, lo que dice el gobierno es que en este proceso en el que mientras se está trabajando en la eficiencia no se va a poder actuar sobre las tarifas, pero en el mediano plazo sí se va a lograr. Bueno, lo que dice el presupuesto es que luego del 2021, donde se pasaría todo el efecto pandemia, el gasto público empieza a aumentar nuevamente. Y atrás de eso, la baja del déficit fiscal va de la mano no del ahorro en el gasto público, sino del aumento del Producto Bruto. En estas condiciones, lo que nosotros vemos, que es lo mismo que venimos diciendo desde el 2018, el aumento del Producto Bruto por inversión y por generación de riqueza va a ser muy difícil porque no están dadas las condiciones. Está la llegada, por ejemplo, del UPM, que tendría un impacto. Sí, va a haber tenido un aumento del Producto Bruto, gran parte de eso sin aportes de impuestos. No te olvides que está en zona franca. Sí, 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 pero la construcción, las fuentes de trabajo, eso sí va. Ahora estamos en plena construcción y el empleo no ha bajado, el desempleo. O sea, ahora estamos en... Bueno, por eso te digo... No, pero inclusive cuando arrancó, antes de la pandemia, el desempleo siguió subiendo. Hagamos memoria de cómo fue la evolución del desempleo después que empezó UPM. Con UPM funcionando, está bien, despacio y a poco, pero el desempleo... Sí, sí, no estaba en plenitud del trabajador. Pero el desempleo siguió subiendo. Por lo tanto, no es solo con una empresa que vosotros es un país. Bien. También reclaman que se termine con los subsidios del transporte de pasajeros y que la INEFOB se convierta en una oficina del Ministerio de Trabajo. No, a ver, lo de los combustibles lo venimos planteando desde el inicio. El gasoil tiene dentro de su costo aproximadamente 4 pesos destinados al fideicomiso del gasoil del transporte de pasajeros. En definitiva, encarece el insumo más caro, sobre todo del transporte. El transporte es el que utiliza el 80% del gasoil de este país. Por lo tanto, toda la operativa, hasta los productos que llegan a la góndola, tienen un sobrecosto vinculado al costo del gasoil. Si se entiende que es necesario seguir aportando ese subsidio, que se ponga a otros sectores. Siempre hablamos nosotros, por ejemplo, los bancos nunca pusieron un peso para el fideicomiso del boleto. Las empresas médicas tampoco. Entonces, ¿por qué siempre tiene que recaer sobre el sector? En este caso, el transporte es el más afectado. Entonces, ahí sí estamos en desacuerdo con los subsidios. En general, a nosotros no nos gusta mucho el subsidio de empresas cruzadas, ni esta, ni la que se daba por la cerveza, o se sigue dando. Porque, en definitiva, alguien tiene que pagar ese subsidio. Y, en el caso de lo de INEFOB, lo que planteamos es, necesitamos discutir el Estado. Cuando uno habla, hay que bajar el costo del Estado. Todo el mundo dice, ah, sí, quieren recortar a lo que menos tienen. No, discutamos cómo se gasta. INEFOB, con todo lo que uno sabe cómo se ha gastado estos años, ¿es necesario que siga siendo algo independiente o puede trabajarse desde adentro del Ministerio de Trabajo? Con una dirección adentro del Ministerio de Trabajo, con menores costos, devolviendo impuestos a los trabajadores que aportan. O podamos discutir de un correo. El correo, como hoy lo tenemos concebido en Uruguay, se corresponde con lo que es la realidad de este mundo de las comunicaciones. Sin embargo, ustedes no apuntan a eso en su comunicado. Sí, lo dicen. Al correo textual. Sí. Porque a mí el que me llamó más la atención es el que critica la generación y fortalecimiento de algunas oficinas públicas, entre ellas la creación de 20 direcciones vinculadas a género. ¿Cree que esas problemáticas no son importantes? Hay muchas problemáticas que son importantes. La de género, podemos hablar de la de género, podemos hablar de la diferencia y la discriminación histórica de este país entre gente del interior. Hay muchísimas problemáticas. Bueno, pero nadie muere por las diferencias entre el interior y el interior. Sí, a preguntar por temas de salud va a saber que mueren mucho, porque no acceden. Uno de los grandes temas que tenemos en Uruguay es la salud rural, por ejemplo. Donde la gente se muere en el medio rural porque no accede al sistema de salud. Por distancia, porque no hay servicio. Estamos de acuerdo que habría que solucionar las dos cosas, pero quizás atacar a una de ellas... Y en un momento donde voy a decir no tengo plata, donde decís la educación te está reclamando más dinero, ¿dónde pondrías vos la ficha? ¿Tienen recursos asignados a esas oficinas de género? Y por lo menos un cargo, supongo yo, que de directorante tener. No, sí, porque yo no lo vi, no lo tenía claro. ¿Ustedes tienen estimado cuánto sería? No, no, porque no está ahí, pero digamos, uno cuando crea una oficina, un ministerio, una dirección, tiene que asignarle presupuesto. Si no queda en el papel y no existe. Entonces, estás necesitando bajar el costo. Estás en un momento de pandemia donde además la recaudación es mucho menor. Por favor, estás haciendo el esfuerzo de recortar gastos superfluos, cosas innecesarias. Y en realidad estás aumentando. Por eso yo hoy decía, se ahorra por un lado, pero no es para bajar el costo del Estado, es para hacer más estructura. Burocracia arriba de burocracia. Acá nadie está pensando en cómo eliminar trámites, en cómo eliminar papelería, en cómo eliminar oficinas para hacer la vida de los ciudadanos más ágil, más fácil. ¿Cómo debería funcionar el correo? Salas que sí, trabajando en eso. Hay que discutirlo. No sé si capaz que no tiene ni que estar. Pero me parece que si no estuviera el correo... No, vamos a discutirlo. Justamente los más perjudicados serían los que viven en los pueblos más pequeños, donde las privadas no van a ir a repartir un paquete, digamos. No le van a ir a llevar un paquete... Sí, lo dijo el director del correo. El director del correo dijo que tenían oficinas en el interior del país, que no eran rentables, pero las tenían precisamente para mantener conectadas. Pero definamos cuál es la estructura. Capaz que hay que mantener ese tipo de oficinas. El que vive en el país al lugar, si viene el paquete igual, pero el que vive capaz que... Por eso, capaz que hay que mantener ese tipo de oficinas y cerrar las que están en las capitales, donde en realidad... Porque, a ver, Uruguay paga 30... En el 2018 le costó 30 millones de dólares. Además de lo que recauda el propio correo. 30 millones de dólares por año para cubrir un déficit. Bueno, no podremos repensar el correo para que en vez de 30 sean 10, 0 por ganancia. Ahora, un solo Uruguay tuvo una irrupción muy fuerte en el... No nos canalizó el Frente Ampli, te aviso por las dudas. ¿Cómo canalizó? Claro, por la protesta social. Ah, no, no, no los canalizó, ¿no? Y hoy en algunos planteos, por ejemplo, de algunos sectores del Frente de Autocrítica, está el tema de haber desconocido a un solo Uruguayo, haberlo menospreciado. Lo he leído en alguno de los borradores que están circulando del Frente Amplio. Pero a mí lo que me asombra es que tuvieron esa irrupción fuerte en una época preelectoral, y ahora sienten que no están absolutamente representados en el sistema político, es decir, que nada fue tomado en cuenta. Es decir, entonces no... ¿Por qué es lo que dijo usted? Que el presupuesto no hay nada, ustedes planteaban que los estaba representando. No, te dije, hay intención de ahorro, de eliminar gastos superfluos, de eliminar gastos innecesarios. Está difícil en este país para romper con la lógica de que el aumento público siempre tiene que ir en aumento. Porque en realidad, cada gobierno que viene, viene con su libreto y con sus nuevas oficinas y nuevas estructuras para hacer, y las monta arriba de lo que ya está. Entonces, se transforma en una burocracia, en un Estado que es lleno de ventanillas, y cada gobierno que entra le pone las ventanillas propias. Pero ¿no habla también de una inoperancia del movimiento a la hora de influir en el sistema político? Quizás hicieron mal el trabajo político a la interna de todos los partidos. Es que nosotros no hemos trabajado dentro de los partidos. ¿Y no sería capaz que sea más efectivo de repente? Capaz, lo tendremos que discutir, pero no ha sido ni la forma de operar, no ha sido la intención de desarrollar la actividad nuestra. La intención ha sido de ir mostrando todos los días cuál es el camino que para nosotros hay que hacer para que realmente el Uruguay empiece a desarrollarse con mayor equidad territorial, que empiece a desarrollarse pensando en nuestros hijos, pero no es, aumentando la deuda externa como se está planteando en el presupuesto. porque cuando uno termina a la final del día el presupuesto nacional en el quinquenio no sé si son 10 o 12 mil millones de dólares más de deuda externa, más intereses, un presupuesto cada vez más dedicado a pagar los intereses de la deuda, por lo tanto, cada vez te queda más chica la plata que podés dedicar a las actividades necesarias del Estado. Ahora, ¿cuál es la estrategia que va a seguir un solo Uruguay para adelante? Porque veo, el comunicado habla de que a diferencia de lo que ocurrió con la discusión de la LUC, el movimiento no va a participar ni solicitar audiencia en las comisiones parlamentarias, ya que por la experiencia vivida queda claro que lo que allí se expone no es tomado en cuenta por el sistema político, quedando además como avalando con la participación lo resuelto al final del día. Es una definición muy importante, o sea, en Uruguay, un país donde se precia que todos se sientan a conversar, ustedes tienen reclamos pero no quieren llevarlos al principal lugar de discusión como es el Parlamento, ¿no? O sea, es una ruptura que no es frecuente, todos los grupos de interés pasan por el Parlamento, ¿no? Sí, nosotros fuimos y hicimos la... Hemos ido a varias comisiones y lo último que hicimos fue ir a la ley de urgente consideración. Allí fuimos con un montón de planteos que era, te diría, más en consonancia que en lo que se escuchaba en campaña por parte de los que eran oposiciones en aquel momento y ninguna medida fue tomada en cuenta. Planteamos cuatro proyectos para apuntalar a la descentralización del Estado y dos o tres proyectos para bajar los costos del sistema político. La discusión sobre si se bajó o no o se está bajando el costo del sistema político es discutible porque desde el gobierno van a decir que algunas medidas se están tomando en ese sentido, ¿no? O sea, que ahí hay una discusión pero además es parte del juego democrático que se reciban los grupos de interés planteen y después el parlamento los representantes electos son los que determinan si toman o no en consideración esas propuestas. Ustedes se están poniendo como en un lugar enfrente o en paralelo al parlamento y queda como un movimiento y es una pregunta no es una afirmación sino se están poniendo en una postura antipolítica. No, al revés somos un movimiento profundamente político. Pero se están negando a ir a conversar al lugar donde se da la discusión política y donde se toman las definiciones. ¿Y antisistémico? ¿Son contra el sistema? No, para nada. Pero justamente suena raro lo que está diciendo Nicolás. ¿Y por qué? Porque uno diga la realidad que el día que fuimos a la LUC entre todos los que vinimos que vinimos 4 o 5 hicimos 2.000 kilómetros hablamos 15 minutos en el parlamento dejamos como 5 o 6 documentos y nos volvimos. No es porque no lo tomaban en cuenta nadie nos llamó y nos dijo che, miren la verdad que esto no se puede esto no... ¿Pero con el resto lo hacen también? Y bueno que el resto no se queje no es problema del resto. Bueno, pero quizás uno por eso deja de pedir reuniones o seguir insistiendo. Sí, pero bueno nosotros entendemos que esa forma de relacionamiento del parlamento con la sociedad civil no es justa porque además es demasiado inequitativo. Ahí tenés un poder legislativo donde vos tenés que ir siempre a hablar ahí después si te contestan o no te contestan es problema tuyo. ¿Y entonces cómo siguen? Y bueno acá tenemos un documento ahí hicimos un planteo para nosotros por donde debería ir el documento es público supongo yo que si alguien dentro del sistema político le interesa lo tomará que es hacer un presupuesto con incremento cero e irlo corrigiendo en la medida que los otros las otras bases del presupuesto de aumento del producto bruto se den en cada rendición de cuentas se pueda ir aumentando el gasto porque el presupuesto así como está dado lo que asegura es el aumento del gasto y sueña con el aumento del producto bruto. O sea que lo que tenemos asegurado es el gasto. Si no se dan las condiciones para que el producto bruto aumente vamos a tener más déficit fiscal más deuda externa más parate de la economía más pérdida fuente de trabajo y entramos en un círculo que lo podemos ver en Argentina un país que no logró bajar el déficit fiscal se termina como está. Si las situaciones de Uruguay y Argentina son muy distintas ¿no? Si, si pero en algún momento tenés que cortar el proceso porque después capaz que dentro de 5, de 10 o de 15 años terminás en el mismo lugar. Si vos aumentás todos los años la deuda pública y todos los años aumentás la cantidad de interés que tenés que pagar no hay presupuesto nacional que aguante algún día se quiebra entonces nosotros así como dijimos en el 2018 hay que ganar competitividad porque si no se cierran las empresas y se pierde empleo también te decimos hay que parar con el déficit fiscal porque en algún momento se quiebran las cuentas públicas entonces hay que actuar antes no después se quebraron. Marcelo